El es Saúl Edenilson Chinchilla, un joven de tan solo 18 años de edad, mismo que hasta hoy continúa perdido desde el lunes 6 de abril a tempranas horas de la mañana. Ese día lunes que salió a comprar una bobina a un taller de aquí del Castaño y de allí pues él desapareció y el llamado es para todo aquel que tenga información sobre él pues me la pueda proporcionar a los números que ustedes están viendo en pantalla. La madre con el corazón desgarrado por la ausencia de su hijo, asegura que no tenía ningún enemigo ni había recibido amenaza alguna. Pues a mí no me comentó nada él, pero si yo lo veía un poco triste, pensativo, pero no decía nada, como él era callado, entonces para mí eso era normal en él, ¿verdad? No, como que no me llamaba la atención porque yo sabía que él era así, pero sí ya últimamente al extremo de que le dije, hijo, come, mami, no tengo hambre. Este es uno entre muchos casos que se dan en el país. Sin embargo, el llamado de esta madre es que si usted, amigo televidente, tiene alguna pista o ha visto a este joven, comuníquese a los números que le aparecen en su pantalla. No hay duda que los casos de desaparecidos aumentan cada día más. Ese es el caso de una madre desesperada, quien con lágrimas busca encontrar una señal de vida de Saúl Edenilson. Recuerde, hoy por mí, mañana por ti. En Chachuapa informó para Punto Noticias, Paola Castro. ¡Gracias!